Durante el 2013, el poder de las redes sociales como Facebook y Twitter logró traer una producción cinematográfica que tenía nuevas posibilidades de proyectarse en cartelera a nivel Latinoamérica. Países como Perú, Argentina, Chile y por supuesto México vivían de la misma manera el sentimiento y la emoción de una vez más las aventuras de Goku y los Guerreros Z en la pantalla grande. Durso Latinoamérica asistió el pasado 28 de septiembre a la Función de los Dioses organizada por Expo Anime Nayarit y Cinemets en uno de los complejos en la ciudad de Tepic, Nayarit. El evento, además de la exhibición de la película, abarcó diversas actividades como conferencias de prensa, conciertos en vivo, pronos de videojuegos y excoventa con temática de Dragon Ball. Y para cerrar con broche de oro, tuvimos la presencia del gran Vegeta777. ¡Bienvenidos a todos, guapísimos, aquí Vegeta777! ¡177! ¿Se la creyeron verdad? ¡No! Si no es el gran René García. Y claro que lo tuvimos con nosotros para... DOOETZONE LEA. esta voz se te hace familiar será mejor que no te esfuerces te recomiendo que salgas de esta habitación la gravedad está aumentada a 150 mil veces es mucho para ti precisamente anoche a gota me llamó por teléfono y me dijo que participara en el torneo de las artes marciales por eso decidí entrenar un poco para participar ustedes creen que esto es un festival libertad qué significa robin esos dos malvados pueden ser mortales pensé ayudarte dos contra dos es mejor no prometo que no matará a harvey un hombre tiene que seguir su destino un amigo me lo enseñó no sólo un amigo un compañero stephen king dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica no tiene sentido explicarlas la explicación es la antítesis de la lírica del miedo en una historia de terror la víctima no deja de preguntarse por qué sin embargo no hay explicación no debería verla el misterio sin respuesta es el que perdura el que siempre acabamos recordando me llamo alan wake soy escritor empezaba a impacientarme caballero del cisne vas a tener el honor de caer ante el cisne negro no me das miedo no te molestes tus insultos ni siquiera me ponen nervioso excelente el aparato de control mental está casi listo estoy dije que no quería juguetes en la mesa vete al diablo mujer dificultas mi trabajo desde el día que escapé de tu despreciable útero ay no hagas puchero cielo cuando tú naciste el doctor dijo que eras el bebé más feliz que jamás había visto pero claro ese fue un día de victoria se cumplieron mis planes que conjuré para escapar de ese maldito ovario apresionante no haber la encanta mujer anti semitismo no tu problema es que nunca piensas en nadie más que en ti mismo march pero pienso en muchas cosas además de mua ardi 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 ang si 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 oh madre mía tiene razón ay no sigan en cuclillas lo hacen muy bien pero es difícil actuar y estar en cuclillas al mismo tiempo Oye, Psychowicz, ¿qué significa la palabra perista? ¿Perista? Pues suena como porrista, pero como que anima con peras A menos que sean peras del Apple Store, pero ya no tiene sentido porque son teléfonos ¡Ay, olvídalo! Ahora en limbo, por el equipo terrícola, Hermes Conrad ¡Eres mi héroe, Hermes! ¡Yo quiero ser como tú! ¡No, chico! ¡Alto! ¡Está muy bajo! ¡Tu espina no resistirá, chico! ¡Soy igual a Hermes! ¡Soy igual a... ¡No! ¡No! Han visto películas de ciencia ficción, Star Trek, Star Wars Requieren locaciones exóticas de filmación, la luna, Marte, desiertos, eso Ahora, imaginen esto Hay unos cineastas canadienses buscando una locación para una película de ciencia ficción Corremos la voz, los productores canadienses lo revelan, consideran Egipto, Estambul Entonces, vamos al consulado y decimos Oigan, también hay que considerar Irán Yo viajo a Teherán, todos viajamos juntos como cineastas, listo Y me fascina porque soy un deportista Se ha recuperado Ha llegado la primavera, dentro de mi corazón ha llegado la primavera ¡Por favor no me halaguen tanto, me convertiré en el más grande deportista! Por favor escuchen, se acabo el espectaculo, ahora que comience la diversión del gran torneo de bingo La tierra es un planeta, donde quiero estar, todo es bueno, gran comida, siempre encuentro Diversión, es tiempo de diversión ¿Quién es René García? René García nació el 12 de marzo de 1970 en la Ciudad de México Inició en el doblaje en 1982 Ha participado activamente en producciones para televisión y capillas publicitarias Además ha participado en producciones de Televisa como Gritos de Muerte y Libertad Y producciones de Telemundo como La Impostora Y ahora en vivo desde la función de los dioses de Tuan y Meneverit El gran René García para Doopsom LA Estamos aquí con un gran actor de doblaje Conocen por hacer a Vegeta en Dragon Ball, a Stuy en Padre de Familia, a Yoga en Escuela del Zoyaco Aquí está con nosotros el gran René García Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, ¿quién es René García? ¿Quién es? Pues es un actor, desde niño, que tiene una familia, que tiene una carrera, que trabaja, básicamente Y bueno, ¿participaste desde que tu bisabuela es en ser actor? ¿Esto te ha influenciado en tu carrera? No me ha influenciado porque yo no conocí a mi bisabuela, que era la actriz y dos abuelos paternos y mi padre Pero quizás la que más me influenció en esto fue mi abuela Y ella fue la que me llevó a las oportunidades al teatro Y con ella empecé realmente a ser actor Y bueno, ¿qué sientes por ejemplo en esos momentos? Ya que tu hija ya es ahora actriz ¿Ves doblaje? Bueno, todos mis hijos, excepto la más pequeña porque está muy chiquitita Pero todos mis hijos ya hacen doblaje, este, mi hija más grande, mis otros tres Ya todos han incursionado en alguna película por ahí Pues mira, si es lo que ellos quieren hacer en la vida, adelante, ¿no? Los apoyaré siempre Sí, bueno, a mí me gustaría que si se dedicaran, se dedicaran bien, ¿no? O sea, que estudiaran, que tuvieran la pasión que yo tuve, este... Sí, por supuesto que a veces desde la perspectiva de padre cambia mucho Porque tú sabes que yo aparte yo doy cursos de doblaje Y todos igualen un poco como tus hijos, ¿no? Todos los que han pasado por varios cursos que han ido de talleres de doblar Pero, pero, pues siempre a los hijos se les desea lo mejor Y claro, por supuesto, los apoyas al 100% en todo lo que hagan, ¿no? Sea lo que sea que se dediquen a hacer, ¿eh? No tienen que ser por solamente actores ¿Esto les sirve? ¿Les ha ayudado? Les va a abrir una posibilidad más en la vida Pero no sé todavía que se vaya a la posibilidad Y hablando de tus cursos, ¿qué crees que sea lo más difícil para entrar a este mundo al dibujo? Lo más difícil, no sé Pero creo que lo primero que necesitarías hacer es tener una base de actuación Sin esa base es un poco más complicado, ¿no? Entenderlo... El doblaje es una técnica Entonces, la actuación te ayuda a muchas cosas Te da muchas emociones Bueno, muchos de los personajes que has hecho Tienen voces muy diferentes A veces no son irreconocibles ¿Cómo haces para que esos personajes No tengan ese mismo tono? Es eso que te digo La recreación, ¿no? Y la actuación O sea, el doblaje es una recreación O sea, te va marcando la pauta Lo que estás viendo y en la pantalla Tienes que seguirlo lo más fielmente posible Para hacer esta recreación A través de las herramientas Entonces, a mí me ha tocado la suerte De tener estas personas tan diferentes ¿No? Tan distantes Y por ejemplo Cuando ves a estudio O cuando ves a... Que está muy tranquilo Con una voz muy relajada O cuando ves a Vegeta ¿Cuál es más difícil de hacer? En ese sentido La misma dificultad O sea, tiene uno que otro O sea, la dificultad radica en eso Que te digo Darle la personalidad adecuada Sostener al personaje O sea, que se escuche siempre igual En todo el capítulo Durante toda la serie Eso es lo más complicado Y bueno, tú has comentado Que a ti no te gustan inventar Mexicanismos o modismos En el doblaje ¿Por qué no? Me parece que el doblaje Es una cosa bastante universal Entonces, como alcanza toda Latinoamérica A nosotros pensamos Que nos da mucha risa algún mexicanismo Pero ellos no Porque no lo entienden Entonces, de hecho Me he topado en Argentina En Venezuela En Colombia Algunas caricaturas O animes O donde metieron Alguna expresión Que nada más nosotros conocemos Y no entienden el chiste O sea, dicen Entonces, tiene que ser Como más universal El mensaje La forma de hablar ¿Y qué opinas del doblaje actualmente? El doblaje actualmente Está disparejo En cuanto a sueldos En cuanto a realización O sea, hay cosas Muy bien hechas De doblaje Muy mal hechas De doblaje Es de todo, ¿no? Pero sigue siendo Una industria fuerte Y yo creo que seguirá siendo Después de Dragon Ball Seguramente Esto va a ser un parteaguas Entonces, para nosotros Como actores Creo que se nos va a reconocer Más esta parte De los actores Que hacemos doblaje Y también Espero que muchas compañías Se den cuenta De que No solo los star talents Pueden llenar taquitas Bueno, hablando de eso En este momento Hubo un fenómeno En la guerra de los dios En la batalla de los dios En Dragon Ball En el que los fans Pidieron sucesivamente Que tú estuvieras en esta película ¿Qué sientes? No, pues muy agradecido Siento un agradecimiento Infinito con los fans Y no me cansaré de decirlo Ellos fueron el 60% De que nosotros Estuviéramos en la película ¿No? Este Sin el apoyo Y sin las redes sociales Que existen ahora Esto no hubiera podido suceder O sea, esto hubiera sido Igual que siempre Los de marketing O no la hubieran pelado realmente O La hubieran hecho Con star talents ¿No? En algún momento Pero Este fenómeno Es Es Dragon Ball El fenómeno De la película ¿Tienes alguna diferencia Del Vegeta De la serie Al Vegeta De esta película? No No, no Y eso es lo Lo bello de la película Que conservó La esencia De los personales Y conservó La esencia De Dragon Ball Creo que ese es El gran éxito De la película Creo que Toriyama Metió mano Y dijo A ver, a ver Lo que no sucedió Con el live action Que la historia De tanto Estímulo Y bueno También tenemos gusto Inclusión En papeles Ya en la televisión E incluso En teatro ¿Qué te gusta más? ¿Actuar O hablar? En doblaje Se actúan Es lo que mucha gente No entiende En doblaje Se actúa Si tú no actúas En doblaje La gente no te lo cree Actuar es una mentira Una mentira Que no le hace daño A nadie Pero es un engaño Es un truco Si no actúas En doblaje No te la cree la gente Si no actúas En el teatro No te lo cree la gente Si no actúas En la tele O en el cine No, es lo mismo ¿Cómo se llega a ese truco? Pues con herramientas ¿Cuál es el mejor truco? El que la gente no ve ¿No? Si un mago hace un truco Y la gente se lo descubre Y le dice Nada, ya no funcionó Ya le vi el hilito Eso es la actuación Cuando la gente No te descubre el truco Y te la contra Y te cree que tú eres La voz de O el personaje tal En la obra O la peli Eso es lo más Madrelloso Que tiene la situación ¿Y cuál sería El truco más utilizado Para una relación? ¿El truco más utilizado? No, pues Muchos Es una gama De muchas De muchas posibilidades Y muchos trucos ¿No? Lo que trato siempre Trato No sé si siempre lo logré Es de tener también Mucha honestidad Con lo que hago O sea Eso Que te lleve A que la gente Lo crea ¿No? Que tú te lo creas Para recrear Este personaje En doblaje O crear un personaje De la nada Y que sea Lo suficientemente Convincente Para que a la gente Se le olvide Que se está viendo A René García ¿No? Y que piense Que está viendo Al personaje O que está oyendo Al personaje En el caso del personaje Y bueno ¿Cuál sería ¿Qué es lo que más Te gusta de tu trabajo? Todo Todo Soy una persona Muy afortunada Muy bendecida Toda mi vida He estado ya Muchos años En esto Muchos Entonces creo que Ha habido altas y bajas Pero Casi todas altas O sea No me puedo quejar He vivido de esto Desde que tengo Uso de razón O sea Toda la vida ¿No? Entonces Realmente Te da muchas satisfacciones Te hace sentir bien Es algo que me hace sentir bien La mayor satisfacción Dentro de la vida René García Los hijos Sí Sí Y bueno Ya para terminar ¿Cuáles son tus planes futuros? Pues estuve Acabo de terminar Un proyecto Para una serie de Fox Que va a pasar En el canal Fox Acabo de Voy a estar En una telenovela Para Telemundo Y acabo de Hacer el doblaje De Thor ¿No? No puedo decir mucho Pero Este Estoy Estoy Ahí involucrado Y el doblaje La nueva película De Keanu Reeves También Que va para Esas dos van para cine Me ha sido un año Bien Bien redondito Muchas gracias Gracias de ti Nos vemos Queridos Insectos Te dejamos con el Adelanto De nuestras Mejores entrevistas Suscríbete Cuando más viajo Es aquí a Fox Y es que yo soy Un exterrestre Sí, exacto Me encanta viajar Y apodo Doblarlo dos veces Se redobló Otra vez La película Jeremy Irons Lolita Con otro director Y la vuelvo a hacer ¿Qué te dice? Si te lo dan Tres veces Es tuyo Y eso me encantó ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Gracias.